Los hilados son una extensión más de mi cuerpo, una extremidad. Para mí, tejer es una necesidad vital, como comer o dormir. Poder diseñar proyectos de tejido y tejerlos es una bendición que me permite expresar mi naturaleza. Al igual que en otras expresiones artísticas, el tejido me permite mostrar mi visión acerca del mundo a través de la recreación de mi propio mundo interior. Vivir en la Patagonia es un privilegio que potencia mi inspiración y mi visión. Tejo mis textiles en piezas únicas e irrepetibles, al ritmo de mi respiración. Te invito a conocer mi trabajo en mi Instagram, Claudia Gull. Tejo mis textiles en piezas únicas e irrepetibles, al ritmo de mi respiración.